¡Hola! ¿Cómo estamos? Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, no sé ni qué hora es ya. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Saludos, Rafi Mediavía de Criticologos.com. David, Jan, gracias por sacar un poco de tu tiempo para hablar de la película. La pongo ahí arriba con Free Willy en cuanto a emociones, es la realidad. Y muchas gracias por eso. Gracias a usted. Gracias. David, tengo que comenzar contigo. Obviamente tú eres el director de la película, no eres el guionista, pero yo sentí que esta película para ti fue bien personal. O sea, que te tocó a ti y que tú querías hacer este proyecto. Es basado en hechos reales o inspirado en hechos reales, claro está. Pero hay que darle ese factor a Hollywood para contar y poder contener esa película en 90 minutos. ¿Cuál fue ese challenge? ¿Tantas cosas contar y poder mantenerlas en 90 minutos? ¿Cuál fue lo más importante para ti que se quedara en la película? Bueno, para mí hay unas cosas. Para mí la primera es que fuera auténtica, que fuera verdadera, ¿no? Y no solo una película de Hollywood que parece todo muy fantasioso. Que tenía una roots, ¿no? Que tenía a dónde es la verdad de la historia. Entonces, para mí esto fue la primera cosa. ¿Cómo trabajamos y dejamos una historia tan sencilla, como dijiste, para quedar en 90 minutos? Y con esta emoción, que es muy importante, que yo sentí cuando me escuché la historia la primera vez en Brasil. Que decía, qué increíble esa historia, me gustaría. ¿Cómo manter las cosas sencillas que tiene la historia sin correr y hacer algo que se queda fantasioso? Y mantener esto, eso yo creo que fue el más difícil. Auténtico. La autenticidad fue lo que fue el más difícil de mantener, pero lo que quería en la película. Y la autenticidad se siente, se siente al principio a fin. Eso sí es la verdad. John, esto ha hecho de todo ya en tu carrera. Y yo creo que quizás lo que te faltaba por hacer era trabajar tan de frente con una criatura tan hermosa como son los animales y como es un pingüino. Bueno, fuiste a Brasil, llegaste al set, te tengo que preguntar qué pasó por tu cabeza cuando finalmente tienes esa primera escena con el pingüino. ¿Cómo manejaste todas estas emociones y todas estas para poder entrar en tu personaje? Sí, me tocó cuando leí, cuando hablé con David y leí el guión, me tocó mucho la historia verdadera de ese hombre, de este pescador. Y además filmamos en Brasil, así que pensé que era una aventura, una aventura de más. Y una aventura muy humana y verdadera, porque la base es que es una verdadera historia. Así que tenía ganas de interpretar a ese hombre, de interpretar su soledad, de interpretar el encuentro con el pingüino, de volverse amigo, cariñoso con el pingüino y de encontrar a los pingüinos. Porque claro, yo no conocía a los pingüinos, había visto a los pingüinos en documentarios, en películas. Pero son aparte, viven, son diferentes. Son duros, pero con corazón. De verdad. Y lo creo. Empezamos la película, claro, con los pingüinos con paciencia, trabajando con ellos. Pero poco, teníamos diez. Veinte, diez. Habían diez en el set y poco a poco se volvieron compañones. Eran compadres con nosotros trabajando. Cuando no querían trabajar, pues no se trabajaba. Había que esperar. Es así. El mensaje es, mira alrededor de ti, ten cuidado, porque veo una luz que hace verde y rojo detrás de ti, donde hay marcado like and share. Es igual. Ten cuidado con los animales. Ten cuidado con el mundo donde vivimos. Y abre los ojos y las orejas y abre el corazón, porque te van a salir de tu soledad. Ya, regreso a ti. Y digo, tengo que mencionar que yo solicité entrevistas a los pingüinos y me dijeron, no están disponibles los pingüinos, así que no puedes entrevistarlos. Están en otra película. Sí, ya están en otra. Ya están en otra. Me imagino, me imagino. Pero, Jan, yo te pregunto por curiosidad. ¿Conocías de la historia de Joao antes de entrar a la película o fue con la película, con el proyecto que consiste más de lleno su historia? No, no, no conocía la historia. No, descubrí la historia del pescador con la película. Perfecto. David, esta película para mí es una rollercoaster of emotions. Obviamente tiene muchas ups and downs en cuanto a sus emociones. Tiene un momento triste, tiene un momento de alegre. ¿Cuán importante puede balancear estas dos emociones para contar esta historia? Para mí es fundamental. A mí, como yo vengo de una escuela de documentales, de historias reales, era fundamental no solo ser un feel-good movie, que es, pero también tener una profundidad humana, tener camadas distintas para que los adultos comprenden, los jóvenes comprenden, los niños comprenden, en niveles distintos de emoción. Y entonces, para mí, eso era fundamental. No era solo para hacer una, ah, vamos a hacer una película de Hollywood que tenemos, no, Pingüinos de Jean Reno, que es un maestro, pero con mucha profundidad, con mucha verdad de corazón. Y para salir del cine, yo como artista, como director, me encanta cuando la gente sale del cine y habla de la película y siente algo y discute. Entonces, quiero que lleve la película con ellos en su vida, ¿no? Eso, para mí, es importante. Y con esta película, yo creo que logramos esto. Eso es así, eso es así. Muchas gracias a esos tiempos para mí. Felicidades, de verdad, me encantó. Lloré un montón, me voy, pero soy un llorón, así que eso no es nada normal. Así que, gracias. Gracias a ustedes. Encantado.